Taquería negra. ¡Wow! Otra vez tacos. ¡Muy bien! Esta pequeña cadena de restaurantes, fundada hace tan solo un par de años, se caracteriza por una carta que se divide en tres. Los de cajón, los de guisado y los especiales. Los de cajón son viles tacos de plancha como los encuentras en cualquier taquería, pero lo verdaderamente cerrosos son los de guisado, donde agregan un pequeño toque gourmet especial a cada uno que los distingue de la mugre que te comes con tu gafete godín afuera de tu oficina. Finalmente están los especiales. Tacos como el a huevo son solo un ejemplo. Frijoles, longaniza, queso asadero, chilaca y encima un huevo estrellado. Combinaciones de mayores proporciones hechas para satisfacer a marranos de a patito grande. Además de esto, cuentan con una sabrosa variedad de salsas y aguas con combinaciones hipsters porque con besa. Así que la próxima vez que te digan que vayas a comer a la negra, recuerda que en este programa no elboreamos. Cerdo mal pensado. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre este pequeñito lugar en la condesa llamado La Negra. El día de hoy tenemos un invitado que trae la agenda bastante apretada. Él viene de ensayar porque sale de tour. Él trae este bicho tour de medios. Lo vamos a presentar. Él comenzó siendo influencer. Él estuvo en Vine. Esto no lo pensamos. Cuando empecé a hacer Ñam, Ñam, me dijeron, ¿por qué me invitas a Mario? Y yo, ajá, sí, pendejo. Claro, sí, claro. Por tacos, ¿no? Va a querer. Y un día te escribí y me dijiste, sí, jalo, vamos por tacos. Entonces, aquí vamos en la condesa. Vienes de ensayito. Así es, venimos de ensayo. De charela, güey. Show en Guatemala. Tenemos show en Colombia. Y ya está empezando a llover, pero ahorita es la lluvia. Invocaste a la lluvia como Darío Bernal. Ya se hizo lo mismo. Dijimos su nombre y empezó a llover. Algo invocaste. Algo invoqué ahí. Alguna ch***. Vamos a echar un tajito de guisado. Pásate. Milanesa lo recomiendo duro, como dices tú. Lo recomiendo duro. Con un guacamolito duro. Yo voy a pedir un bistec a la mexicana, uno de milanesa, uno de mole y un taco a huevo. ¿En qué consiste tu ensayo? ¿Qué haces? ¿Qué consiste el ensayo? Puede haber ensayo con bailarinas, que es ensayo de coreografía, ensayo luces de audio iluminación. Vas checando la iluminación. Entonces, por ejemplo, es que yo levante la mano y se alumbra, o sea, se quita todas las luces del escenario y se alumbra y luego sigue la canción, ¿sabes? Y todo, regresa a la comedia. Pero son esos momentos que son como que... Como momentos del pop. Sí, fui a ver a Justin Bieber, la primera vez que vino al Foro Sol. Y lo único que hizo, se quitó los lentes, ¿te acuerdas? Love me, love me, say. Niñas, es un cover. Me acuerdo que solo se quitó los lentes y el estadio se volvió loco. Eres un tipo muy famoso y muy querido, obviamente. Me saca de p***. ¿Por qué tan bien muy odiado? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, es la verdad. Yo creo que hubo todo un viaje. Como yo comienzo en redes sociales, la gente empieza a tripear bien cabrón de decir, a este güey, es youtuber y ahora se quiso hacer cantar. Mario Bautista estaba jalando con el trip de Ben a bailar y el trip pop y todo eso. Yo gracias a que saqué esa canción, yo pude dar ocho. Y pegarme las tres semanas. Y pegar. Ven a bailar la fiesta con GameStop, quiero gritar hasta que salga el sol. ¿Eres un chavo guapo enviado? ¿Se podrá decir eso? Es como de ficha, de ficha p***. Desde que te conozco es como, es Mario Bautista. Te conocí en Perisur, en una moto de esas virtuales, como videojuegos. Y justo yo entré y dije como, ¿quién ch***o es Mario Bautista? ¿Quién ch***o? ¿Quién sí, güey? Te empecé a conocer por Nat Campos. Nat Campos me dijo, es que Mario Bautista es muy famoso en Vine y en Twitter. Y yo, no sé quién es. Pero ya te di a ver, me acuerdo que un h***o te golpeó en un festival una vez. Sí, sí, claro. ¿Cómo lidias con eso? No, eso me enseñó mucho, me dejó muchas cosas. Uno tiene que estar más atento de su alrededor. Porque sabes, yo iba por la vida, yo toda la vida me he rodeado de energía en la que me gusta estar. Ese es el taco a huevo. Ok. Tú a huevo duermes solo si te lo comes. Me encanta el huevo. Tengo una foto de la última vez que te vi. Fue en un escenario. Me fuiste a ver un show, ¿te acuerdas? Y conseguí una foto ese día, amigo. Entonces tú, güey, cuando te peinabas con secadoras, ¿te acuerdas? Ese fue el último día que te vi, Mario. De ahí te fuiste a columbar. Me acuerdo de los tenis que llevabas, llevabas unos Jordans. Uh, llevabas unos Jordans tres preciosos. Papá, nos estamos así los dos, nos vemos los dos. Sí, exacto, güey. Me la pasé, cabrón, gran show. Y ese ya te saludé, grabamos alguna de los tres juntos en el momento. Y no te volví a ver, te fuiste a ser famoso. Ah, ya, pues nada, güey. O sea, de repente, pues, no sé, a alguien se le ocurrió querer pegarme. Me pegó. Al día siguiente, como que... Tomaste claves de karate. Tomé claves de karate. Le rompí su madre. No, pero todo el internet se puso como que, güey, ¿por qué golpeas a Mario? Métete con él en tu tamaño, no sé qué. Realmente eso me dio mucha exposición en muchos aspectos. Al día siguiente me levanté, yo estaba en Acapulco. Era el concierto de Steve Aoki. Aoki me había invitado al escenario a darme un pastelazo. Y ese pastelazo me bajo yo con pastel en la cara. Me golpean. Al día siguiente yo haría tendencias en Twitter. Y ahora, Steve Aoki, ¿qué cam tu Mario Bautista? Golpean a Mario Bautista. Mario Bautista para las Olimpiadas de no sé qué. Mario Bautista, solo el nombre. Entonces todos los tetes, güey, eran Mario Bautista, Mario Bautista. Entonces yo empecé a leer un chorro de tweets en Twitter que decía, ¿quién es Mario Bautista? Entonces yo agarré e hice un streaming al día siguiente diciendo, yo soy Mario Bautista, no sé qué, soy de México, 17 años. Y ese streaming entraron treinta y tantas mil personas. Y de ahí fue como que un cambio bestial. O sea, fue como que empezando Año Nuevo. Literal era Año Nuevo. No sabía que el idiota que te había golpeado te había ayudado a levantar más tu carrera. No, muy cabrón. Muy cabrón, yo se lo agradezco por eso a ese güey. Gracias, siga luchando aquí. Todos estos marranadas son míos. Guau, guau los tacos. Me acuerdo que eras como este güey que sí tenía mucha fama, pero era como, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser Mario? Tenías un live stream que grabas en tu cuarto que era bastante popular, me acuerdo. Cuarto de Mario. Cuarto de Mario, tenía sus invitados, era un marazo. Entonces un día todos estamos a esta espera de, ¿qué va a ser Mario? Ok, Mario, ya eres muy famoso, ¿qué vas a ser? ¿Qué hiciste? ¿Un día levantaste tu teléfono y dijiste como... Voy a cantar. Tía fe y canto. ¿Cómo fue el proceso? No, realmente lo que pasó, te voy a poner más o menos en tiempos. Yo nací, crecí y toda mi vida viví a lo de músicos, de artistas, de todo ese tipo de gente, ¿sabes? Familia musical. Así es, mi mamá, mi tía cantantes, mi prima cantante, mi hermano mayor DJ, mi hermano menor también le da la cantada, el rap. Entonces toda la familia como que en ese viaje. Crecí en los estudios, crecí en los conciertos de mi prima en el auditorio, ¿sabes? O sea, un niño que vive esas cosas, gasomarte a través del auditorio y ver 10 mil personas bailando y voltear al escenario y decir, esa es mi prima y lo está haciendo, I can make it, ¿sabes? O sea, entonces nada, mi plan era terminar prepa, estudiar producción musical y después hacer mi proyecto y lanzar mi carrera. Ese era como mi plan de vida. No, ya lo tenías muy claro. Sí, ya lo tenías muy claro. Pero entonces, ¿qué pasa? A los 17 años yo encuentro las redes sociales, empiezo a grabar videitos, esto y lo otro. De repente explota esa madre y digo, ¿qué? Entonces yo empecé a buscar productores, todo eso, tomó tiempo, pues no encontraba. Y después de unos meses yo encontré a alguien que fue güey, que dije, wow, mi hermano de hecho mayor me marca. Me dice, papito, ¿cómo encontraron unos güeyes que tienen un estudio? No sé qué, yo estaba, era un viernes en la noche, estaba en una fiesta. Le dije, de una, me lancé, salí de la fiesta, tomé un taxi, pum, me fui al estudio. O sea, ¿por qué no dijiste como, mañana? No, porque me dijo, estoy con ellos, vamos camino al estudio. Y yo llevaba meses buscando eso, güey. Y ahí es donde conozco a estas personas que son con las que hice Ven a Bailar. Cuando sacaste tu primer sencillo, ven a bailar, la fiesta comenzó. Cuando sacaste ese primer sencillo, me acuerdo que vi un artista pop a México, recuérdame el nombre. José Jorge. Ese, Austin Mahone. Austin Mahone. Austin Mahone. Austin Mahone. Ese güey fue el primero en darte chance de abrir un concierto cuando nunca habías cantado en vivo. Así es. ¿Qué te ha pasado por tu mente en ese momento? No, pues mira, la verdad es una experiencia. El hecho de pararme en un escenario por primera vez, estaba ahí y yo decía, ya al lado del telón así, estoy a punto de salir. Y veía a las 9000 personas y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, yo un día antes de eso fui a ver a Ricky Martin en vivo. Y yo dije, ok, yo vi todo lo que hacía él en el escenario, entonces dije, güey, yo voy a hacer eso. Voy a copiar todo lo que haga Ricky Martin. Todo, todo, todo. Entonces yo llego al día siguiente con ese Mahone, entonces yo, ah, ¿cómo están? Un grito fuerte al lado derecho. Y toda la gente, ah, lado izquierdo, ah, y veo que funciona. Y la gente recibe. La vida es una pasión. Ah, no, esta no es, esta no es. No, viste que la gente empezó a dar esa respuesta. Acá empezó a dar respuesta y yo dije, guau, qué cabrón momento. Entonces ya canté mi rola, me despedí, ah, no sé qué. Salgo de ahí y agarro el manager de ese Mahone y me dice, yo, congrats, man. That was a hype. Y yo dije, güey, gracias, qué chico que tú me lo digas. Entonces yo subí la foto después de dar el show, decir, gracias de verdad por, por el apoyo. Tal vez ni eran mis fans, ¿sabes? En eso, o sea, tal vez había 30 fans mías, ¿sabes? En ese momento. Y las otras 8,970 eran un chavo guapo que estaba cantando. Que estaba cantando y le estaba viendo a este Mahone. A partir de que sacas ese sencillo y abres ese concierto, ¿qué haces para que tu carrera siga despegando? A partir de ahí, o sea, trabajar, trabajar full, full, full. Todo lo que me decían, yo me acuerdo que en ese momento de mi vida yo dije, quiero que esto funcione. ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? Como que me planteaste el propósito, ¿no? Cualquier decisión que tomo es este, la consulta antes de tomarla en una hoja. Entonces pongo pros, contras y empiezo, a ver, pros, ¿por qué me funcionaría tomar esta decisión? Por esto, 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 esto. ¿Qué podría salir mal? Esto, esto, esto. Entonces llego como un balance y conozco bien la situación, eso me ha ayudado mucho en muchos aspectos de la vida. Evalúen como Mario. ¿Habster? Pro y contra. Evalúo como Mario. Fui con mi manager y le dije, ¿sabes qué, papito? Yo no quiero vacaciones, quiero trabajar. Y empezó a meterme en todos los eventos de Radio Hexa, no sé qué, festival, en Petotonilco, de no sé qué. ¡Pum! ¡Vamos! ¿Y cuáles cosas se cobraban? Estabas regalando tu chamba con una agenda, ¿cómo era la agenda? No, era de que me iba miércoles, jueves, viernes, sábado, regresaba domingo, descansaba el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, regresaba domingo, descansaba el lunes. Martes, miércoles, jueves, sábado. Por la república, yendo a hacer unos comerciales. Full, full, full. ¿Cantando? ¿Cuántas veces cantaste? ¡Ven a bailar! ¡Otta! ¿Cuántas? No, 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 de verdad la he cantado yo creo que unas, no sé, sí la he cantado muchísimo. O sea, si hay algún punto en el que dijiste, esto me está cansando, pero vamos por buen camino. No, nunca me canso porque la verdad me la gozo. O sea, una vez arriba del escenario, pues tú lo sabes, ¿sabes? Estando pero también lo vibras, sientes eso como esa reacción del público, ese momento. Es una vibra. Es una vibra y es bien rico estar ahí, güey. O sea, entonces, eso yo decía, p***, eso me encanta, güey. Me encanta y se volvió como una adicción así de, ah, quiero estar en los escenarios, ¿sabes? Te he visto cómo eres con tus fans, eres asqueroso, los tratas horrible. Horrible. Oye, peor. Casi no te esfuerzas en pasar tiempo con ellos. ¿Por qué eres tan escoria con tus fans? ¿Cómo le haces? Son demasiados fans. ¿Cuántas veces te toca que lloren? Muchas. Muchas veces. Pero es que es un sentimiento, es que uno empieza a vivir tanto ese tipo de cosas que se empieza a hacer como sensible a ciertas cosas que no era sensible antes, ¿sabes? Que no las percibí antes. Cuando llegan a tener esos momentos de que llegan las personas llorando, llegan abuelitas, güey, a decirme, hijo, gracias por lo que haces con mi hija. Por mi hija porque cambiaste toda la energía de la familia. Y yo digo, guau, güey. O sea, que c*** que una persona que lleva 90 años de experiencia, de conocimiento, de sabiduría, de esto, del otro, de vivir aquí, llegue a decirme ese tipo de cosas, ¿sabes? Y eso es la recompensa que tal vez nadie ve y que a mí es la que más me encanta, güey. Uf, esto está hecho con amor, ¿eh? Gracias. Hay un mito urbano que dice que a las agencias cuando empezabas, para mostrar la influencia, le decías, dime tu Twitter y ahí te apago el celular. ¿Es cierto eso? Es de verdad. ¿Qué era? ¿Cómo era ese move? Es un big move, pero es un move muy divertido. Es un big move. Yo estaba en conferencias, en pláticas de redes sociales y así, me tocó en varias. Y yo decía, a ver, público, ¿quién quiere? ¿Quién tiene un iPhone? Tiene Twitter. Pum, levantaban la mano. Entonces, presa, mete el celular. O sea, se paraba, pum, metaba el celular. Yo activaba sus notificaciones y yo decía, recomendaba a la persona, a su usuario. Entonces, decía, voy a seguir a las personas que sigan a arroba wichibuchi, ¿sabes? Entonces, los seguían y empezaban, empezaban las niñas. Y entonces, el celular en vivo, cada follow, es una notificación. Entonces, empezaban. Se apagaba y se reiniciaba el celular. Entonces, toda la gente se queda así. Eso era un viaje. Es real. Yo la primera vez que lo hice, yo vi la reacción y yo dije, guau. Yo estaba en Coca-Cola, me acuerdo. Estaba en Coca-Cola y estaba con los embotelladores. Así les llaman a los dueños de Coca-Cola de cada estado. Son los embotelladores. Entonces, yo estaba con los embotelladores, hice el ejemplo y yo vi la cara de todos. Y después yo hice una campaña con Coca. No, y el de Coca por vida. Está bien. Trabajaste por ello, chinga. Trabajaste muchísimo por ello. Claro, claro que llevamos años dándole. Me contó Jos Canella de CD9. Esta nota muy rara. Tus fans, obviamente, como te quieren mucho, a veces hacen locuras. Me contaron esta nota que una vez ellos les bajaron un patito desde el piso de arriba, con tal de darles un patito. O sea, había una cuerda, una bolsa y bajaron un patito. Entonces, estaban firmando autógrafos y voltearon y vieron un pato aquí. ¿Qué te ha tocado así de raro por fans que dices? Te agradezco mucho, te quiero mucho, qué linda fan eres, pero qué raro está esto. Una vez vivo en un programa de que, ah, no, pues a la hora de el trip íntimo me gusta poner velas. Entonces, al día siguiente yo tenía un meet and greet. Bueno, todas las niñas que fueron al meet and greet, yo salí a ese meet and greet como 800 velas. O sea, me llevaron velas todas. Se pusieron de acuerdo y vamos a llevarle velas a Mario. Y 800 velas, güey. Yo no sabía qué hacer con tantas velas. Papi, reggaetón, urbanón, Ricky Run, Ring, Doom, Ding, Ding. ¿Qué onda con ese brinco? ¿Qué tal? Es un boom. Ha funcionado. Traes estos dos últimos sencillos que están bastante pesaditos. Jalaron, jalaron. La verdad que jaló eso del urbano. Me fui para Colombia, contacté a los productores de Infinite Music, a Bull Nene. Dicen, no digas nada. O sea, dijiste, perdón que te interrumpa, dijiste, ¿quién está haciendo reggaetón chido? ¿Quién está haciendo sonido urbano chido? ¿Quién está haciendo el reggaetón de Balvin? Literal, o sea, porque yo me acuerdo que estaba jugando con unos amigos, ping pong. Y les dije, pónganse el nuevo disco de Balvin. Entonces, estábamos escuchándolo, pa, 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 pa. Y de repente, digo, fuck, ¿quiénes son los productores de esto? ¿Sabes? Entonces, Bull Nene, Skype, ¿qué es mi bajo? Entonces, los busco en Instagram. Los busco en Instagram. Bull Nene, Skype, rompiendo el bajo. ¿Cómo están los meses? Ajá. No, no, no. Entonces, los busco en Instagram. Yo justo iba a grabar un video musical próximamente, que era el de Cinto Amor. Entonces, yo digo, quiero grabarlo en Colombia. Entonces, lo voy a grabar a Colombia. Cuando llego a Colombia, yo les tiro por Instagram a ellos. Ey, no sé qué, papito, parcero, estoy en Colombia. ¿Qué onda? ¿Qué eso ya hace? Cállale al estudio de una. Voy al estudio de Infinity Music con Bull Nene, con Joey y con Roll. Y empiezo a tripar con ellos y les digo, ah, mira, les enseño no sé qué. Y les digo el propósito, el por qué. ¿Por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? Y ya sé dónde quería ir, ¿no? Entonces, me dijeron, wow, qué cazón, esto y lo otro. A ver, hagamos. Y les dije, pues, hagamos algo. Entonces, empezamos a tripear con el beat, güey. Y sale. En ese momento, llegaste a Colombia, te sentaste, venías a hacer, venías, ibas a grabar un videoclip. Grabé el video musical y luego me quedé otros cuatro días en Colombia. ¿Los cuatro días estabas con ellos y piensas de qué? No digas nada, 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 ¿así? ¿Y ya? ¿De ahí empezó? Claro, ponen el beat, empiezan a hacer el beat. El proceso creativo es, está el productor, vas así de que, ah, pues, quiero tal Kike. Entonces, vamos a escuchar sonidos de Kike. ¿Ya sabes? Ahora, hi-hats. Entonces, vas armando el beat. Uy, ese me gustó, ese me gustó, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué tal yo aquí? Eres todo un productor, c***. Box machine. Y, pues, ya, después le tiras la melodía. Una melodía puede ser. Comiendo con salsa. Y ya después viene la letra. La negra, la madrugada, no está cerrada, tacos en plancha, listo. Ey, ya estás, hiciste la canción de los tacos. Y así es, güey, o sea, este es el proceso, ya después haces la rola, ya se graban voces y estás del otro lado. Tienes una canción. ¿Qué sigue? Ya hiciste un p*** de cosas. Ya llenas en todo el mundo. ¿Qué sigue? No, todavía no, todavía no llenas en todo el mundo. Algún día va a pasar eso. Esperemos. Vamos a concentrarnos y a trabajar para que eso pase, obviamente. Y, pues, nada, lo que sigue realmente lo que quiero hacer con mi música es que mi música trascienda. En cuanto a que haya gente que no sepa mi idioma, pero que cante mis canciones, ¿sabes? Como que ir a Rusia y poder pararme en Rusia y que haya 10 personas, pero que haya personas, ¿sabes? O sea, que mi música trascienda el idioma y que haya gente que no hable español, pero que cante mis rolas y que las baile y que las disfrute, ¿sabes? Y, pues, sigues siendo el mismo tipo que conocí en Perisur, con la misma energía, con la misma buena vibra, con el mismo buen p***, enfocado en su chamba. Sigo insistiendo, no entiendo por qué existe una sección idiota de haters, qué bueno que los ignoras. Pero eres un gran tipo, Mario. De verdad, eres una muy buena persona, platicas muy a gusto. Te echas un postrecito, yo me voy a echar un postrecito. ¿Qué tiene? ¿Flan de cajeta? Pide uno. Y lo compartimos. Ajá, un flanecito con cajeta. Muchas gracias. ¿Qué tiene encima? Cacao. Ah. Tomen eso, Bautisters. ¿Quién de ustedes ha podido compartir postre con Mario? Literal, no es súper romántica la escena, ¿sí? No digas nada, cómete el flan. Cómete el flan y no digas nada. Dos, tres, cuatro y... Eso ha sido todo en esta edición de Ñam, Ñam Extravaganza con el señor Mario Bautista, con este flow que te estoy trayendo desde la Condesa para todos ustedes. No olvides suscribirte, ahí está la pinche campanita de la notificación. Dale ya, cabrón. No fuimos. Aquí les va un poquito de esta canción que se llama Baby Girl y dice... Es que con tu piel me envuelves... Uh, esto nos dijeron que no se iba a lograr. Me envuelves como serpiente... Veneno que no me mata... ¿Cómo? Veneno que me hace fuerte... Muchas gracias, Richie, por invitarnos a estos taquitos, cabrón. Y aquí termina esta edición de Ñam, Ñam Extravaganza, featuring Mario Bautista. Escuchen su nuevo sencillo Baby Girl. Scur, 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 scur.